Dentro de mi ancestralidad, la espiritualidad es algo interno de la persona que hay que cuidar y cuando uno muere, en nuestros pueblos, especialmente la música, es un elemento sustancial en la vida de las personas. Tratar de ver que este instrumento es un instrumento medicinal. Entonces, era importante recoger, traer los instrumentos de él acá, que era un hombre que caminó mucho, dejó muchas cosas por ahí, como sus instrumentos de percusión, porque no era una persona común. Él era un maestro espiritualmente muy reconocido por jóvenes en Colombia y en toda América Latina. Quizú él era un músico muy espiritual, muy impresionante, místico a la vez. Siempre se guió de la marimba en el aire, de la marimba tradicional. Entonces, la marimba representa muchísimo para él y como para nosotros, que estamos recogiendo todos esos pasos que ellos dejaron ancestrales y para los que nos conocieron también. Por tanto, creo que hay que guardar las cosas de él como memoria para que le sirvan a la humanidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!